En una tarde de verano bajo el sol brillante Dos amigos soñaban con cambiar su destino Con rimas y melodías en su corazón ardiente Buscando en las estrellas su luz divina Letras que fluyen como ríos de emoción Inspiración que enciende cada canción Con la esperanza de un mañana diferente Donde sus sueños se vuelvan tangibles y vivientes Queremos volar alto, tocar el cielo Con nuestras palabras ser un anhelo Ser la voz de los que buscan un motivo En cada verso encontrar un motivo Noches de insomnio escribiendo sin cesar Historias de amor, de dolor y de verdad Caminando por calles de negros y quimeras Donde el éxito espera tras cada esquina Letras que laten como ríos de emoción Inspiración que enciende cada canción Con la esperanza de un año o mañana diferente Donde sus sueños se vuelvan tangibles y vivientes Queremos volar alto, tocar el cielo Con nuestras palabras hacer un anhelo Ser la voz de los que buscan un motivo En cada verso encontrar un motivo Noches de insomnio escribiendo sin cesar Historias de amor, de dolor y de verdad Caminando por calles de anhelos y quimeras Donde el éxito espera tras cada esquina Letras que laten como corazones en la oscuridad Inspiración que transforma la realidad Con la fe de que un día seremos escuchados Y nuestras canciones en el mundo serán amadas Queremos volar alto, tocar el cielo Con nuestras palabras hacer un anhelo Ser la voz de los que buscan un motivo En cada verso encontrar un motivo Y cuando el día llegue y nos vean brillar Recordaremos como empezamos a soñar Encontrando en cada nota la libertad Que nos guía hacia nuestro destino final Queremos volar alto, tocar el cielo Con nuestras palabras hacer un anhelo Ser la voz de los que buscan un motivo En cada verso encontrar un motivo Gracias por ver el video